Todo negociador siempre quiere evitar errores, siempre queremos evitar los errores, eso es algo. Vemos un título de evitar los errores, pero ¿sabes qué? ¿Cuándo querés evitar el error? ¿Antes de entrar a la mesa de negociación o durante la mesa? Por lo general siempre nos focalizamos justamente en evitar esos errores cuando estamos en la mesa. Pero hay cosas que podemos hacer antes de ir, que es este análisis que te quiero dar. Yo te quiero charlar. Y si ves todos estos libros que te parecen locos, bueno, son todos los masterclass que damos todos los martes. Fíjate, sigue hasta acá. Te invito a que te suscribas, porque va a ver, vale la pena. Son muchos ejecutivos que nos reunimos todos los martes a discutir esto. Pero mira, vayamos a este punto que acá tengo para mostrarte. Este es un artículo de la Universidad de Harvard, ¿no? Este, el de 2015. Lo interesante de esto es que acá tenés cuatro factores preliminares. Son cuatro factores que si nosotros trabajamos antes de ir a la mesa, nos va a ayudar muchísimo. Porque por lo general, ¿qué es lo que creemos? Creemos que si yo tengo valor, yo tengo mucho valor para ir a entregar, porque yo tengo mucho valor. Y yo tengo mucho poder. Entonces, si yo creo que esos dos elementos son suficientes. Y sí, son muy buenos. Obviamente, si yo tengo un valor agregado para darle a la contraparte. Y claro, me va a ir bien. Tengo gran parte que me va a dar. Y tengo mucho poder. Pero, ¿no es cierto? Para cerrar el negocio, muchas veces eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo tengo. Otra cosa es lo que el otro percibe. ¿Cómo se percibe? Y dejé que lo analicemos. Que lo estudiemos. Acá, acá te va a ayudar mucho este artículo. ¿No? Que, bueno, que vamos directamente. Hay cuatro claves, cuatro conceptos que quiero discutir, que quiero mostrarte. Uno de los conceptos es negociar el proceso. En toda negociación, tener un buen proceso, muchas veces es más importante que tratar de dominar el resultado. Tratar de dominar eso. Porque si yo tengo un buen proceso, yo tengo que confiar en el proceso. Y eso me va a llevar a los resultados que busco. Yo necesito, sí o sí, dominar ese proceso. Hay veces que nos vamos a negociar sin negociar eso. ¿Quiénes van a ir a la negociación? ¿Qué vamos a discutir? ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Quiénes van a hacer eso? Son distintos puntos que a veces no me doy cuenta de no negociar. Pero si yo tengo que negociar eso antes de negociar la parte sustancial, la parte importante del acuerdo. ¿Por qué? Porque me pueden distraer, porque me pueden llevar por otro lado. Entonces tengo que ser consciente de que el proceso, muchas veces negociar el proceso antes de ir a la negociación, me va a significar un muy buen resultado final. Porque estoy confiado, sé que estamos negociando, sé que estamos interpretando y que vamos a ir trabajando de esa forma. El segundo punto, normalizar el proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Hay culturas distintas. Hay contextos. Entonces, lo fundamental de la autora acá es que nosotros tenemos que tratar, antes de la negociación, yo tengo que tratar de darme cuenta de que la contraparte tiene que saber cuál es mi cultura, no hay ego, y si hay ego, ¿de dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que puede esperar de mí? Muchas veces no nos damos cuenta que lo que el otro puede esperar. Si vos podés, tratamos una negociación y yo te digo, mira, lo mejor depende de la situación climática nuestra. Nosotros vamos a poder entregarte o no en tiempo, pero estos son los inconvenientes climáticos que nos impiden por todo lado. Y te invito a que vengas y veas. Entonces, la contraparte se hace esa idea. No dice, bueno, en cuanto hay un problema de entrega, ellos están tratando de sabotearnos el deal, están tratando de esto, el pre, lo que sea. No hay ese bump, no hay ese problema en la ruta. Quiero mostrarte, porque estamos en el Masterclass de estos libros, y tenemos toda la semana un libro. Esta semana viene un libro excelente. Suscribite a los Masterclass nuestros. Entonces, ese es el segundo punto. Normalizar el proceso. ¿Qué es lo que puede esperar? ¿Cómo lo haces? Y si te interesa este artículo, este artículo lo hemos hecho en un curso, va mucho más a fondo. Lo tenemos en un curso. Vas a tener que buscar, vení, preguntarnos a nosotros en los Masterclass cómo tienes acceso. Donde hago todo el análisis bien. Este es un análisis más superficial. Pero yo quiero que por lo menos estos cuatro puntos enseguida los tomes. Y vamos al otro. Hacer un mapa, un mapa estratégico. Este es un mapa estratégico de tu negociación. Aquí, vos fíjate acá. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que estamos buscando con este mapa? Mira, con este mapa, yo lo que yo estoy tratando de ver es focalizarme en los intereses de todas las partes. ¿Cómo los intereses de todas las partes están jugando y van a estar tomando importancia o no durante mi negociación? Entonces, yo tengo que trabajar, como por ejemplo, cuando yo hago ese mapa de la negociación, yo veo la reputación. Es algo muy importante. A lo mejor la reputación es más importante para mí y no para vos. Para vos es más importante el dinero. Entonces, uno empieza a ver cuáles son los distintos jugadores que están en la mesa y qué es lo que a cada uno de ellos le puede interesar. Si yo tengo ese mapa antes, yo puedo hasta, nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho hasta preguntarle a la contraparte. Mira, yo creo que para vos el control de las operaciones es mucho más importante que en realidad el dinero que te está dando. Porque el dinero que vos lo obtenés, lo obtenés desde tu empresa. Y lo que más te interesa es controlar porque si esto se afecta, te puede perjudicar a vos. Es verdad. Entonces, si buscas eso porque la reputación, el control, el dinero, son todos elementos que van a jugar un papel importantísimo en el acuerdo. Si yo lo puedo saber de antemano, puedo hacer un mapa de la negociación de antemano. Cuando yo voy a la negociación, ya sé qué preguntas estratégicas hacer y cómo voy a obtener mejores resultados. Porque justamente lo estoy ayudando a ellos, ¿no es cierto?, a que vean, ¿no es cierto?, las perspectivas nuestras, qué perspectivas, qué es lo que significa cerrar o no cerrar el acuerdo. Y vamos a este, el cuarto punto, que en el cuarto punto es control el frame. Ustedes saben en mi libro, Nunca temas negociar, hay un capítulo que trata de cómo nosotros tenemos que armar y trabajar el cuadro de la negociación. Porque en toda negociación es un choque de cuadros, se impactan, se vienen, yo tengo una idea, yo tengo mis intereses y yo los presento de forma tal de que el otro también va a presentar los suyos. Entonces, siempre hay un crash, un choque de frame. Entonces, tenemos que controlar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, acá tengo varias noticias, varias notas, como sea la parte psicológica. La parte psicológica puede ser mucho más importante, ¿no es cierto?, de lo que yo creo. Porque yo puedo tener un excelente dios, puedo tener mucho valor, puedo tener mucho poder, como hablamos al principio. Pero la parte psicológica y cómo yo lo estoy interpretando, cómo lo estoy tomando, hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando. Cómo esto lo estamos armando, para decir, estamos luchando o estamos negociando para destruirnos mutuamente o para proteger la paz del mundo. Son cosas distintas. Entonces, tengo que hacer el frame, tengo que encuadrarlo para que todos estén a favor de eso. Yo estoy, estamos tratando de construir algo mejor o estamos tratando de que yo saque ventaja o de que vos no me saques ventaja. ¿Entendés? Entonces, y tengo que armar eso, porque la psicológica, la parte psicológica, ese lente psicológico que vamos a tener, me va a ayudar. Y un caso típico, típico, es el valor versus el precio. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere el autor? Yo lo explico también en mi libro, Nunca temas negociar. A veces el precio puede ser más alto, pero estás dando mucho más valor. Y en cuanto alguien discute, lo que uno que hace es empezar a pedir disculpas por el precio tuyo y que esto y que lo otro. En vez de demostrar que el precio tuyo es más alto por el valor que estás dando, por el trabajo que le pones, por esto, por lo otro. Aunque el otro no lo necesite, es importante que vos lo sepas explicar y le sepas mostrar. Eso va a dejar a ambas partes mucho más tranquila. Pero por eso, te invito, eso es uno, alternativas es otro punto, ¿no es cierto?, de controlar el marco. Son todas formas que nosotros tenemos que usar en toda negociación, pero cuando antes. No te olvides, tenemos que trabajar para poder lograr un acuerdo antes. Este es un artículo fundamental, creo que es uno de los mejores artículos del 2015, controlar la negociación antes de ir. Se los recomiendo y fundamentalmente, si les interesa, tenemos un curso donde estoy trabajando con este. Trabajo con la parte de control, trabajo con la parte de hábitos y la parte de emociones. Son tres artículos de Harvard Bien Reviews que realmente tuvieron muchísimo éxito y nos ayudan a ver con perspectiva, nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, hay una mística que la gente no se da cuenta. Quieren negociar el resultado, ¿cierto? Primero te conviene negociar el proceso, quieren agarrar y que todo es normal de acuerdo a lo mío, pero no se dan cuenta y se van con esas culturas, el contexto, esas situaciones inesperadas que nos complican las cosas. El mapa de la negociación, no se dan cuenta que si haces un mapa y vos demostras que la persona está más interesada en la parte económica, está más interesada en la parte reputación, está más interesada en tener el control de la sociedad, en tener el control del arreglo que otra cosa. Entonces, analicemos, veamos esa parte. Y por último, el punto cuatro, ¿no es cierto?, es controlar ese marco. ¿Cómo ese marco me va a influir? Porque la parte psicológica, yo siempre digo, no es tan importante lo que digo, sino cómo lo digo, ¿o no? Entonces, te invito a que vengas ya mismo a ver otro video nuestro, hay acá, otro video del Instituto de Negociación. Tenemos más de 700 videos, suscríbete para que te lleguen los mensajes de los distintos videos. Y bueno, y como siempre, mira, mira, todos estos libros, son todos los masterclass que ya hemos hecho. Así que te invito, te invito a que te suscribas y vamos ya mismo a ver otro video del Instituto de Negociación que te ayude a controlar mejor tu negociación.